¡Suscríbete al canal! La noche está buena, está buena y se prestó Yo no esperaba a nadie y de pronto me cayó Golpeó mi puerta al brother y pa'l baile me invitó Luego fuimos por los tragos y pa' se repudrió La noche a mí me llamó y yo que me fui Propusimos un tema viola y rompimos el beat La noche a mí me llamó y no se negó Nos juntamos con los compas y se repicó Porque la noche a mí me llamó Vino y me dijo vamos a bailar Y con mi compa yo me salí Y no sé a dónde vamos a parar Arranco la noche y ando de gira Siempre con mi compa pura alegría Me llama la noche y la noche es mía No es culpa tuya fue culpa mía Nos vamos de noche y volvemos de día Volvemos el remix como lo pedía Camino a la calle, camino a la vía Pásame el trago y la María ¿Quién lo diría? ¿Qué llegaría? El momento que todos están esperando Justo ella arriba, buena energía Está amaneciendo y no desea este mambo Ya se están gastando los de fin de mes Ella es 70, 30 mil sol pernés Con los compas rompiendo toda la noche Porque la noche a mí me llamó Vino y me dijo vamos a tomar Y con mi compa yo me salí Y no sé a dónde voy a terminar Porque la noche a mí me llamó Vino y me dijo vamos a tomar Y con mi compa yo me salí Y no sé a dónde voy a terminar Mira como la nena menea Enciende gasolina sin tiempo de espera Y yo que tal cabrón que no me salgo afuera Dímelo más tú más pa' yo quedarme Yo no vine solo, yo vine acompañado Vine a pasarla bien Y ya están todos quebrados Besar viento mami Salen estas rimas Me sobran talento, no me importa lo que diga Sigo siendo el más duro, contragolpeo la vida Trajimos este remix pa' que lo puedan gozar Con el Ritchie, con Kideo También con estilo rap Porque la noche a mí me llamó Vino y me dijo vamos a tomar Y con mi compa yo me salí Y no sé a dónde voy a terminar Porque la noche a mí me llamó Y me dijo vamos a bailar Y con mi compa yo seguimos sonando los estudios Y de Tee Music Te vamos a parar Y con mi compa yo me salí Y con mi compa yo me salí Y con mi compa yo me salí Gracias.